Baila muchacha Estaba en la resaca Pescando por tilapia Cuando oí el sol El son de la chachalaca Me puse a escuchar Cuando pasó una chacha Nos pusemos a bailar Al son de la chachalaca 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 Baila muchacha Baila muchacha Al son de la chachalaca Baila muchacha Al son de la chachalaca Baila muchacha Al son de la chachalaca Al son de la chachalaca Al son de la chachalaca Baila muchacha Chachalaca Estaba en la chachalaca Estaba en la chachalaca Pescando por tilapia Cuando oí el sol Cuando oí el sol El son de la chachalaca Me puse a escuchar Me puse a escuchar Cuando pasó una chacha No pusemos a escuchar Nos pusemos a bailar Al son de la chachalaca Al son de la chachalaca 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 Al son de la chachalaca 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 Chachalaca